¡Satnam! Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a practicar una clase completa de Kundalini Yoga haciendo una cría, una serie, para sacar el enojo interno. Vas a darte cuenta que a través de la práctica vas a aprender a soltar los patrones que has aprendido, que has ido repitiendo y que no te permiten liberarte de este enfado interno, ¿no? Porque muchas veces estamos en situaciones en las que no podemos sacar este enojo. Entonces, esta práctica te va a permitir canalizar este enojo para que puedas salir sin herir a nadie y también sin herirte a ti misma o a ti mismo. Eso es lo más importante, ¿no? Vamos a tener de nuevo una relación con nuestro ser estando más en paz y soltando los bloqueos y lo que nos hace enfadarnos. Y luego para la meditación, haremos una meditación para liberarnos de los conflictos del pasado. Es una meditación que nos va a ayudar también a liberarnos del estrés. Así que sin más, vamos a prepararnos para comenzar. Mi nombre es Estelle y mi página de YouTube es Mi Retiro de Yoga. Activa las notificaciones si quieres ver más meditaciones y series de Kundalini Yoga, activando la campanita. Comienza y frota las palmas de tus manos. Lleva las manos en el centro del pecho con los pulgares pegados al externo. Inhala. Exhala. Inhala para entonar el mantra de apertura. Om Namor Kuti Namor. Om Namor Kuti Namor. Om Namor Kuti Namor. Inhala. Reten el aire. Exhala. Relaja. Y para comenzar con la cría, nos vamos a tumbar primero boca arriba. Los primeros ejercicios los vamos a hacer tumbados boca arriba. Así que el primero es bastante curioso porque es un ejercicio en el que vamos a pretender que estamos roncando. Así que pondré de banda sonora un ronquido que no sea el mío, que conste. Entonces, colócate boca arriba en esta postura como si estuvieras durmiendo y en esta postura comienza con un ronquido imaginando que estás ahí fingiendo roncar. Una respiración profunda. 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no Inhala profundo Retén el aire Exhala, relaja Mantente boca arriba Y el siguiente ejercicio En la misma postura en la que estabas Vas a colocar tus manos justo debajo de tu coxis Lleva la barbilla ligeramente metida hacia el mentón Y aquí vas a elevar las piernas unos 15 centímetros del suelo Si ves que eso no es posible, no puedes mantenerte en esta postura Puedes ir alternando una pierna y luego la otra Y entonces prepárate para comenzar con la postura Y comienza con respiración larga y profunda Inhala y exhala por la nariz Esta postura nos va a ayudar a sacar el enojo del cuerpo Y nos va a equilibrar Así que aprovechala Estamos trabajando sobre el punto del ombligo A nivel abdominal Lo vas a ir notando cuando estás ahí con las piernas arriba Sigue con la respiración larga y profunda Tumbada, tumbado, boca arriba Las piernas son los 15 centímetros del suelo Alterna tus piernas Si te cuesta mantener la postura Últimos 30 segundos Mantén la postura Últimos instantes Inhala Retén el aire Aplica Mulva Contrae a los genitales o ombligo Exhala Relaja Relaja la postura Descansa en postura de Savasana Postura de relajación Abraza tus rodillas al pecho si necesitas Y el siguiente ejercicio Vamos a permanecer en la misma postura Tumbadas y tumbados boca arriba Las manos las podemos volver a colocar debajo de los glúteos Y las piernas las vamos a volver a levantar a 15 centímetros del suelo Y ahora vamos a hacer respiración de fuego por la boca con la lengua fuera Sigue con esta respiración Sigue con esta respiración Lengua fuera Mantente No vamos a estar mucho tiempo Así que sigue Sigue con el ejercicio Activa el punto del ombligo Respiración poderosa Inhala 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 Retén el aire Aplica un bulban Contrae a los genitales o ombligo Exhala Relaja Abraza tus rodillas Y balas hacia el pecho Respira largo y profundo Y permanece tumbada Tumbado boca arriba El siguiente ejercicio Vamos a realmente sacar el enojo físicamente Y eso lo vamos a hacer con las piernas hacia arriba A 90 grados Los brazos van a estar Vamos a ir apoyando Dando golpes con las palmas de las manos Así que prepárate Y comienza Saca todo el enojo que llevas dentro Sácalo Golfeo Fuente el suelo Saca toda la rabia que llevas dentro Aprovechalo Golpea más fuerte Último minuto Golpea más fuerte 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 Inhala, piernas arriba, detén el movimiento, réte del aire. Aplica Mulband, contrae, ando genitales o ombligo, exhala, relaja, abraza tus rodillas, llévalas al pecho. Vuelve a tu respiración natural. Permite a tu cuerpo que vaya integrando. Y para el siguiente ejercicio permanece en la postura en la que estás con las piernas abrazadas, la cabeza apoyada al suelo. Y ahora vamos a inhalar por la boca y exhalar por la nariz. Y eso lo vamos a hacer con la lengua afuera, igual que uno de los ejercicios anteriores. Entonces prepárate, inhala por la boca, con la lengua afuera y exhala por la nariz. Y siga todo el ritmo. ¡Gracias! Inhala por la boca, con la lengua afuera y exhala por la nariz. ¡Gracias! 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 Últimos instantes. Intenta inhalar y exhalar lo más largo y profundo que puedas. Inhala por la boca, con la lengua afuera y exhala por la nariz. Inhala por la boca, con la lengua afuera y exhala por la nariz. Relaja, relaja, estira tus piernas. Y lentamente te vas a ir girando sobre un costado para incorporarte y sentarte sobre tus rodillas. Si tienes molestias con las rodillas, te puedes sentar en postura fácil en este ejercicio, con las piernas cruzadas. Y en este ejercicio vamos a abrazar los brazos y llevarlos a ir cerca del pecho. Si puedes, separa un poco tus rodillas, puedes colocar un cojín también debajo de tus glúteos para tener más comodidad. Y aquí vamos a inhalar hacia arriba y exhalamos. Nos inclinamos hacia delante, siguiendo un ritmo bastante rápido. Inhalo hacia arriba y exhalo hacia abajo. 1, 2, 1 1, 2, 1 y comienza ahora a acelerar el ritmo 1, 2, 1, 2, 1, 1 y comienza ahora a acelerar el ritmo segundos, inhala, arriba, reten el aire, presiona las manos contra el cuerpo, tesa, aplica murvan contra el ano, gita el ombligo, exhala, relaja, relaja la postura y estira tus piernas, moviliza los tobillos para relajar, y el siguiente ejercicio de esta cría para sacar el enojo, vamos a utilizar la palma de la mano y vamos a comenzar a dar golpes por todo el cuerpo, así que comienza, no te dejes ninguna zona sin cubrir, da golpecitos ahí por todo el cuerpo, la espalda, las piernas, sube, baja, activa, activa todo el cuerpo. Imagina que estás sacando toda la negatividad, todo el enfado, ¿qué te vas liberando? Todas esas capas superiores en las que se queda atrapado el enojo interno, ¿qué te vas liberando? Cuando estamos enfadadas, enfadados, pues eso da pie a tener como más un sentimiento de inferioridad o de superioridad, entonces intentamos ahí liberarnos de esas manipulaciones o mentiras que a veces nos creamos, ¿no? Directamente. Sigue dando golpecitos por todo el cuerpo. y deten el movimiento, inhala, reten el aire, aplicamos Gulpán, exhala y relaja. Observa los efectos. Y para el siguiente ejercicio nos vamos a incorporar y vamos a estar con las piernas estiradas y aquí vamos a flexionarnos de manera que la espalda está paralela al suelo y los brazos están ahí colgando. La cabeza se va a mantener alargada con la columna vertebral, no va a caer. Y aquí vamos a cantar el mantra de Guru, Guru, Waheguru, Guru, Ramdas, Guru. Lo dejo aquí abajo para que lo podáis leer y lo vamos a ir cantando. Así que prepárate. Colocate en la postura. Colocate en la postura. Comenta a cantar. Estáキlimo. Receta en la postura. Me subjective like açúcar. cleaning en la postura. En la postura. Deseando que usted quita sea como salen, ¡Suscríbete! 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 Continúa a cantar este mantra y tómate ahora boca arriba en postura de la media cobra apoyando los los codos en el suelo palmas de las manos bien abiertas la espalda alargada los hombros alejados de las orejas mirada hacia el frente piernas juntas y sigue cantando el mantra buru 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 wade buru buru Gracias por ver el video. Sigue cantando el mantra y ahora comienza en la misma postura a realizar unos giros con la cabeza. Sigue cantando. Sigue en la misma postura. Y ahora comienza a dar unos golpes flexionando las piernas y da un golpe con tus empeines en el suelo. Sigue cantando. Sigue cantando. Sigue cantando. Sigue cantando. Sigue cantando. Sigue cantando. con tus manos y descansa una mecía, junta los dedos de los pies, deja que los talones hacia los laterales y descansa. Inhala, exhala, coloca las manos debajo de tus hombros y lentamente te vas a ir incorporando, siéntate sobre tus talones, estiérate y camina con tus manos hacia tus rodillas para sentarte ahora en postura fácil, vamos a terminar con el último ejercicio de esta kriya, si quieres sentarte sobre un cojín para estar de la manera más cómoda posible y en este último ejercicio es la sat kriya, la sat kriya colocamos las manos, los dedos entrelazados, el índice se queda arriba y los pulgares se cruzan, las mujeres cruzamos el pulgar derecho debajo y el izquierdo encima y los hombres lo hacen al revés, el izquierdo debajo y el derecho encima, así que colócate en la postura, estira los brazos por encima de tu cabeza, alarga y comienza a cantar el mantra SAT, llevándolo el abdomen hacia adentro y NAM relaja el abdomen, prepárate y comienza SAT, NAM, 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 SAT, ¡Nam sát! ¡Nam sát! Inhala. Retén el aire, aplica Mulpan, estira los brazos un poco más arriba, alarga tu columna. Exhala, baja lentamente las manos acariciendo tu aura, entrega tu energía a la tierra apoyando las puntas de los dedos en tu esterilla en el suelo. Montante aquí unos instantes, volviendo a tu respiración natural. Y lentamente te vas a ir preparando para la relajación, así que túmbate boca arriba y adopta una postura muy cómoda. Abregate si te hace falta, baja las luces y haz todos los ajustes que necesitas para estar de la manera más cómoda posible en toda la relajación. Separa los pies al ancho de tus caderas. Deja que las palmas de las manos miren hacia arriba. Lleva la confianza a cada uno de los puntos de apoyo de tu cuerpo en el suelo. Y entrégate a este momento. No hay nada que hacer. Nada que hacer. La Hermana La Hermana Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Excelente. Gracias. 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 Y Inhalo. Gracias. Gracias. que 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 te te que 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 que